Quien tiene ramo y paja, no juega con candela Deja que el otro viva, como así lo prefieras Que como anda, que como viste, que como habla, que como va Pasan las horas hablando de otro y ya no tienes tranquilidad Quien tiene ramo y paja, no juega con candela Deja que el otro viva, como así lo prefieras Y te la pasas criticando, todo a tu paso lo destruyes No te das cuenta que la vida es mucho más que criticar Que cuando sale, que cuando llega, que con quien llega, que con quien va Pasan la vida, tras la cortina, oye que imposos de esta cena Quien tiene ramo y paja, no juega con candela Deja que el otro viva, como así lo prefieras Antes de irme a criticar, buscan tu reflejo, para que vean la realidad Chismoso, mirarte en el espejo Antes de irme a criticar, que como anda, que como anda, que como viste, que como habla, que como va Chismoso, mirarte en el espejo Antes de irme a criticar, buscan tu reflejo, para que vean la realidad Chismoso, mirarte en el espejo Y te la pasas criticando, de tu vecino fregonando Oye chismoso, oye chismoso, de jaña, de murmurar Antes de irme a criticar, aquí está ya Buscan tu reflejo, tu lengua, para que vean la realidad Chismoso, mirarte en el espejo Que chismoso y discreto, que eres tú Te pasas la vida, hablando de otro, inventando un cuento, solo para enredar Chismoso, chismoso, aquí está ya Oye, aquí está gente, no se cansa Mira, chico, de criticar Aquí está, salen, guamami, aquí está la Ay, mamá Aquí está, salen, guamami, aquí está la Rigo Agueta, salen, guamami, aquí está la Vamos, ser Agueta, salen, guamami, aquí está la Agueta, la Agueta, la Agueta, salen, guamami Sí Lengua, mami, lengua, mami, aquí está la lengua, mami Lengua, mami, aquí está la lengua, mami Y con la plaza, salen, guamami, aquí está la Peña, con la plaza, salen, guamami, aquí está la Agueta, salen, guamami, aquí está la Agueta, salen, guamami, aquí está la Agueta, la Agueta, la Agueta, salen, guamami Lengua, mami Lengua, mami, aquí está la Agueta, salen, guamami Oye, tú Lengua, mami, aquí está la Agueta, salen, guamami Con este festín Que suene, tú Deja, chime, mi Tule, aquí te vas a quemar Mira, en el estreno Deja, chime, mi Tule, aquí te vas a quemar Deja, chime, mi Tule, aquí te vas a quemar Te vas a quemar Te vas a quemar Antes de irte a criticar Buscan tu reflejo Para que vean la realidad Chismoso mirante en el espejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.